Y el Ejército Nacional en Arauca capturó alias Pichón, cabecilla del Frente José David Suárez de la guerrilla del ELN. También se les indica de atentados terroristas y de haber asesinado a varios policías en el departamento de Casanare. Las operaciones militares efectuadas por los soldados del Ejército de Colombia en la Orinoquía continúan desestabilizando las estructuras terroristas del ELN que delinquen esta zona del país. Fue así como unidades militares de la Fuerza de Tarea Quirón lograron en el área urbana del municipio de Fortul la captura del presunto segundo cabecilla y jefe de finanzas del Frente José David Suárez del ELN, estructura criminal cuyo cabecilla es alias Coco, había desertado recientemente debido a la presión de las tropas del Ejército. Se trata de alias Pichón o Pachón, con 17 años al interior del grupo armado organizado y en el que al parecer se desempeñaba como miliciano, sicario, extorsionista y posteriormente fue ascendido hasta llegar a manejar las finanzas y ser segundo al mando del reducto terrorista. De acuerdo a las informaciones, este sujeto estaría implicado en el homicidio de tres policías del Escuadrón Móvil de Carabineros en el 2012 en Aguazul, Casanare, el homicidio de un mayor del batallón Nonato Pérez del Ejército Nacional en el 2015 de Tauramena, Meta, el lanzamiento de artefacto explosivo en Yopal y la quemada de maquinarias y vehículos en los principales ejes viales del departamento de Casanare. Alias Pichón o Pachón había sido capturado en el 2010 por el delito de rebelión y secuestro, quedando con una detención intramural en la cárcel de Paz Ariporo, de donde se fugó en el 2010, razón por la cual presentaba dos órdenes de captura, una por fuga de presos y la segunda por secuestro agravado. El capturado fue puesto a disposición de las autoridades competentes y trasladado hasta la capital del departamento de Casanare, mientras que las tropas del Ejército Nacional desplegan a lo largo y ancho del departamento de Arauca, continuando realizando operaciones sostenidas para golpear a los grupos armados organizados.